Suscríbete para más noticias. Entre los partidos de la Liberación Dominicana, PRD y Fuerza del Pueblo para llevar al candidato Trajano Potentini y afirmó que esto nunca ocurrió, aunque entiende que de cualquier manera no tiene ninguna importancia. Asimismo, precisó que López alcanzó un 48.18% frente a un 35.69% de Vidal y 12.19% de José Diego García del PRD. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.